¿Cómo es la profesión de ser reportero deportivo aquí en Colombia? ¿Cómo es la profesión de ser reportero deportivo aquí en Colombia? ¿Cómo es la profesión de ser reportero deportivo aquí en Colombia? Yo nunca trabajé en Ibagué en radio ni en televisión ni en prensa. Yo llegué, terminé bachillerato y me vine a estudiar aquí a Bogotá. Supuestamente me di cien en la corpa, me presenté en la Javeriana, me presenté en la del Rosario. Por cosas de la vida, me faltaba un examen nomás en la corpa y yo me devolví para Ibagué un fin de semana y me fui de Parranda para Espinal. Y a mí se me olvidó que el lunes a primera hora tenía el examen. Yo llego a Ibagué después de la rumba el martes cuando mi mamá pensó que yo ya había presentado el examen y que Espinal había venido directamente a Bogotá cuando me acordé. Y yo dije, no, le embarré. Entonces, claro, eso fue traumático porque no vine a ese examen. Me quedé un año sin estudiar y al término de ese año yo dije, yo quiero estudiar en Bogotá, algo que tenga que ver con el periodismo. Llamé a un amigo que había trabajado en Ibagué, que era Octavio Mora, ya él era figura del noticiero de las 7 en Bogotá. Y él me recomendó con Alfredo Matín Villalobos, el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Allí empecé a estudiar producción de radio y televisión. Una vez que terminé me dijeron, no, tiene que complementarla con periodismo. En ese momento me inscribí en la Fundación Escuela Superior Internacional Limpado de Estudiar Periodismo. Y estando en primer semestre me nació la oportunidad de trabajar ya en radio precisamente con Octavio Mora. Entonces prácticamente yo desde los 18 años estoy ya trabajando en radio. ¿Cree usted que en la reportería deportiva, la opinión de un reportero deportivo incide de pronto en las decisiones de un técnico de fútbol, de un dirigente deportivo o simplemente una cabeza de algún deporte? Aquí la reportería está mal calificada. Aquí el mismo hincha, el mismo televidente piensan que el duro es el que presenta. Y no, ese es el que es el trabajo fácil. Porque no es el que nos sentase a leer el teleprompter. Lo que pasa es que quienes lo hacen generalmente ya tienen mucha credibilidad. Pero el berraco es el reportero, no solo deportes, general reportero. El que ahí se mete en la mitad de una balazera y la guerrilla y te saca una nota. El que va al monte, el que se aguanta las inclemencias del tiempo afuera esperando una nota, el que sabe graneársela, el que le edita. Ese es el berraco. Pero aquí en Colombia es mal vista esa profesión. Creen que son principiantes o demás. Cuando en España la persona más importante es el reportero. Cuando en Estados Unidos el ancherman o presentador generalmente es el más veterano, pero producto de esa experiencia que ha tenido a través de la reportería. La reportería es la base del periódico. Muchos y muchas quieren llegar a lo medio de comunicación de presentador o presentadora. Ya, de la noche a la mañana, sin hacer el curso. Usted me pregunta que si eso incide a veces en los técnicos. No. Uno va a su opinión, uno comparte opiniones futbolísticas en torno a planteamientos tácticos, a cambios de jugadores y demás, cuando uno es muy amigo del técnico. Pero eso no quiere decir que él le haga caso a uno. Él lo escucha a uno, pero generalmente ellos son muy tercos y se casan con la idea. Aparte de eso ellos tienen en mente que el periodista no sabe. Que lo único que saben son ellos. Hay esa arrogancia. ¿Me entiendes? Y yo diría más bien que uno comparte opiniones con ellos, más no que eres cínico tampoco uno le haga caso. Porque ellos también le dicen, ¿y por qué no armar el informe por este lado? Tratando de desviarlo a uno. Cada uno es autónomo y se tiene uno como ese respeto.